La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del party aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando en los coches La mente encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Diago Trenos tiene Mari Prendo ese necesario Talento de Barry, oh, me siento el daddy Vamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Mami, yo tengo al barrio Ready para darle Yo le traje reggaeton ya de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calder Siento romandicarme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen alcohol Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa'l Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quilas Ando con el TRU Terremoto, paso Q Te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y paso haters que la agitan Lo canso como TV, haciendo la gashinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Esto es señorita Si usted quiere, salimos de noche Sonando en los coches La moto encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no tendían alcohol Ahora tomo fe en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Antes no tendían alcohol Ahora tomo fe en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Este party no termina, na-na Y en la casa está Argentina, mamá Esa es gotilla con el treno pa' y Es la que hay Blu Pasito porque tú eres un hit Yeah, yeah, yeah No te voy a dar bola si la pones inquieta Ella no es Karol pero tiene una chupeta Siempre estás en línea cuando le invitan de fiesta Pero si le habla a su novio ya se desconecta Y me dijo que Balvin la llamaba un videoclip Y que un par de jugadores la comentan en el feed Dicen que tiene dos casas en playa Puerto Rico Sáqueme una pic, pero dándone un pico, baby Hicido un short de email en una chaqueta de regreso La llamaron pa' la tele y dijo que ni a ella parece No es tan complicado, nana Me acerco tu cuerpo y cama Después de tres días en vela Vamos a prender una vela Me encanta vivir así Me quiero morir así Fumando tus lambris Y darte lo rico ahí No importa que digan que no es real lo que nos pase Y que te nos miren porque la envidia lo mata